Hola a todos y bienvenidos sean a otro vídeo de PreyxVideos En esta ocasión hablaremos sobre las Neo Vision Todavía no sabemos exactamente cuándo llegará las Neo Vision a Global Sin embargo, bueno, lo más probable es que sea después del aniversario Sin embargo yo creo que sería divertido y entretenido hablar sobre el tema Hoy vamos a hablar de... vamos a hacer un pequeño top De 5 personajes que requieren de una... de una Neo Vision Para los que no saben qué es una Neo Vision Una Neo Vision es una forma avanzada de un personaje Este obtiene nuevas habilidades y más estadísticas Actualmente existen muchos personajes con gran potencial O sea, son personajes buenos Sin embargo quedan opacados por personajes... los personajes meta o personajes populares Y yo creo que una Neo Vision le sentaría bien a estos personajes Para... por lo menos bueno... pues... para volver a llamar la atención Si es que alguna vez lo consiguieron Porque hay personajes que pasaron sin pena ni gloria En fin... así es que pues de eso va a tratar el vídeo Un top 5 de personajes que requieren de una Neo Vision Así es que vamos a empezar Pero antes de empezar, les recuerdo que si les gusta este contenido No olviden suscribirse y darle like Así es que comencemos Número 5 En el número 5 tenemos al tío Nacho Que aparte de prevenir la caída del cabello Es un gran soporte Probablemente Ignacio sea de los personajes más infravalorados del juego Ya que es un soporte extremadamente bueno Es bastante... Sí, es bastante bueno Les voy a decir lo que puede hacer Este hombre lo que puede hacer es Crear un Impale de 110 Hacia el elemento fuego Eso es bastante Sí, de hecho es bastante Incluso los personajes meta Hacen 120 de Impale O sea, casi casi se les acerca un personaje meta Aparte de que puede añadir el elemento fuego a todo el grupo Por 5 turnos Y subir las estadísticas un 180% Es aquí donde se queda corto 180 no es mucho Pero es bastante, de hecho O sea, Ignacio es... Pues sí, es un personaje bastante... ¿Cómo se dice? Infravalorado Ya que aporta bastante a un equipo De hecho, pues sí Yo creo que la razón por la que no lo usan Es porque simplemente el personaje no es popular Pero es bastante bueno De hecho sería un gran... De hecho yo creo que Ignacio y Ace Podrían ser mejores amigos Sí, de hecho serían grandes compañeros en Neovisión Yo a Ignacio le pondría Mata Petrios Y Mata Bestias En su forma a Neovisión Yo creo que eso es lo que le pondría... Lo haría un personaje más interesante, ¿no? Así es que en el número 5 tenemos a Ignacio Número 4 En el número 4 tenemos otro infravalorado Que es Ramsa Mercenario Ramsa es bastante bueno De hecho, lo que este muchacho tiene es Resistencia a todos los elementos Un 25% más o menos Resistencia a todos los estados alterados Por lo cual ya no hay necesidad De ponerle la cinta Y también es resistente al embrujo Eso es bastante bueno De hecho, o sea, esto es lo que hace a Ramsa Yo creo único No, creo que de hecho Cecil también lo tiene Bueno, pero en fin Resistencia al embrujo también es bastante bueno Ramsa es bueno O sea, es un tanque Que se puede utilizar actualmente No es de esos tanques malos Que pues Ahí dándole uno que otro apoyo Puede funcionar No Ramsa es muy bueno Yo creo que lo único que Ramsa no tiene A comparación de los tanques actuales Es que los tanques actuales Mitigan daño al grupo Wall puede hacer eso Cecil también, etc Es lo que a Ramsa le hace falta Y yo creo que eso es lo que Le deberían de poner en una Neo Vision De Ramsa Mercenario Mitigación grupal Pues ya sea Daño físico O daño normal O doble casteo Eso es algo que tampoco Ramsa no tiene No tiene casteo De dobles ataques Eso también es una pena Sin embargo, bueno Pues yo creo que es Un personaje muy indicado Para una Neo Vision Así es que en el número 4 Tenemos a Ramsa Mercenario Número 3 En el número 3 Tenemos a Morgana ¿Qué se puede decir de Morgana? Bueno, pues Pues no mucho la verdad Lo interesante de Morgana Es que Carga la barra del límite No, la barra del Sper Lo carga muy rápido De hecho Eso es algo bastante bueno Eso es lo que hace interesante a Morgana Pero pues lo demás Pues sí La verdad es que no da mucho No es que sus ataques sean malos Pero simplemente no son impresionantes Eso es lo malo Morgana, bueno Pues sí Se vio muy apacada En su momento de salida Ya que vino acompañada De Elena Que fue un personaje muy popular Y de hecho es bastante bueno Y en cambio Morgana Pues no es que sea mala Pero simplemente pues No es muy buena A comparación de Elena Que pues sí La verdad es que destruyó El main meta Fue Fue una unidad excelente Y fue exclusiva de Global Bueno, al menos por un tiempo Creo que en Japón ya también la tienen Y bueno, pues eso Lo que Morgana necesita Es causar daño de evocación Que cause daño del Esper Si bien eso no sería roto O no sería algo bueno Pues al menos lo haría única E interesante también Yo creo que los Esper Necesitan un poco de apoyo Para darle diversidad al juego No simplemente basarse en Chainers Y en Finisher Así que yo al menos a Morgana Le daría una Neo Vision Una Neo Vision que sea capaz De aumentar el daño del Esper Y de cargar más rápido La barra En Fin Bueno, pues eso Número 3 Morgana Número 2 Y en el número 2 Tenemos a El Guerrero de la Luz Bars Uff Que maltrataron a este muchacho En serio Le fue muy mal Bars no es malo Es bueno Yo lo he usado Y tiene cosas interesantes Sin embargo Tiene cosas que De plano lo dejan atrás A comparación De otros personajes CG Los personajes CG Fueron una Fueron unidades buenas La gran mayoría Otros fueron Unos fueron muy buenos Otros fueron pasables Y Bars Entra entre lo pasable Y lo malo Pobrecito ¿Qué tiene de malo Bars? Bueno, número 1 Que está atado Al elemento Viento Eso no es muy padre Que digamos Y número 2 Su rotación Es rara Su rotación Es algo Complicada De entender Y Y pues eso O sea Es lo que lo hace Yo creo Muy opacado Bars Además de que Pues Su Su límite Tiene muy poco Poder base Los personajes CG Entraron más que nada Para spamear su límite Que era lo que Los hacía interesantes Sin embargo El límite de Bars Tiene mucho Muy poco poder Y ni siquiera Tiene incremento De daño de LV Pasivo Como lo tienen Otros personajes Como Este Cloud Por ejemplo Y pues eso O sea A Bars Le fue bastante mal Yo recuerdo Que cuando salió Todo el mundo dijo Que iba a tirar por él Pero yo creo Que fue choro Mareador Porque en serio Nadie lo usa Y Yo creo que Para darle Su versión En Neo Vision Yo le daría Otro elemento Le daría Trueno Y agua Por ahí Para que haga Otras cosas Le daría Triple casteo Que es lo que Más le jode a Bars Bars Solamente puede Atacar dos veces Con un triple casteo Yo creo que ya queda Así es que Pues eso Número dos Por CG Bars Bueno Carrero de la luz Bars Número uno Y en el número uno Pongo a Rivera Antes que nada Me gustaría decir Que Es poco probable Por no decir Improbable Que estos personajes Tengan versión Neo Vision Los personajes Originales Sin embargo Puse a Rivera Porque me parece Un personaje Muy especial Es de esos personajes Que no tomas en cuenta O sea No te llaman la atención Sin embargo A la hora de probar Son personajes Increíbles O sea Rivera es Un personaje Muy Muy original En ese sentido Lo que Rivera Puede hacer es Causar provocación A cualquier aliado O sea Que el enemigo Seleccione a un aliado Como objetivo Lo cual es increíble También lo que Rivera Puede hacer es Crear También hacer que Un personaje Cubra el grupo Eso es algo Que pocas veces Se ve Y hace A Rivera Pues muy Llamativa También puede Evadir Puede ser Que el grupo Evade un golpe Etcétera O sea Tiene cosas Muy únicas Una versión Neo Vision De Rivera Sería muy Interesante Esas habilidades Que tiene Son buenas Sin embargo Yo creo que Le faltan Para ser Muy Espectaculares Una versión Neo Vision De Rivera Pues Yo la neta Si la sacaba Porque Es muy divertida De usar Lo que Me llama la atención De Rivera O sacar Personajes Similares A ella Ya que La mayoría De los soportes Nada más Se dedican A subir Estadísticas Y Remitigar Daño Rivera Es capaz De generar Pues Estrategias Únicas Y es lo que Me encanta De Rivera Así es que Pues Aunque Es probable Que salga Una versión Neo Vision De Rivera Pues Como diría El señor Cara de Papa Soñar No cuesta Nada Así es que Pues eso Y bueno Pues eso Ya hasta aquí Llega este top Espero que les haya gustado Espero que les haya entretenido No olviden Si ustedes creen Si ustedes creen Que un personaje Necesita alguna Neo Vision No olviden Dejar en la caja De comentarios Que personaje Quieren Que tenga Esta Neo Vision Y Pues Ojalá Llegue ya La Neo Vision Creo que Es una mecánica Que pues Si llama la atención Honestamente La verdad Es que si Genera ansias Y estaría padre Que ya llegara Global Probablemente Como digo A lo mejor Llega después Del aniversario Con eso De la nueva era Y todo eso O sea Nos lo están vendiendo Así en plan Muy espectacular Aunque todos Sabemos ya que Aunque todos Ya sabemos Que es una Neo Vision Pues Nos mantienen Con el high Y pues Está padre Hasta eso La verdad Es que Pues si Yo Ya estoy muy Hechizo por eso Así es que Bueno Pues muchas gracias Por ver Cuídense Y nos vemos En la próxima Chao